Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego. Uy. Déjame aprovechar a esta hora ya, que ya nadie está en la calle. A esta hora yo puedo salir tranquilo, nadie me va a cobrar, ya todo el mundo está durmiendo. No, no, pero mínimo tiene que ser la dirección. No, 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 ni me voy a sentar, ni voy a sentar. Pero muchachos, ¿por qué tú buscas esta hora aquí? ¿Por qué tú buscas esta hora aquí? ¿Y tú sabes las veces que yo llamaba a esa oficina y te recogí el teléfono? Yo llamé ayer, yo llamé a esa oficina, miren, ah, lo pusieron a la muchacha el teléfono. En la oficina, allá en la tienda de muebles no hay secretaria, allá estamos el dueño y yo. Porque tú tienes la tienda, usted no ha marcado ningún equivocado, usted no ha llamado, yo vine a buscar los 10 mil pesos, los 4 mil pesos de los muebles y necesito que tú lo pagues ahora. Te quedo, el último pagaré que son 4 mil pesos, que tienes dos años para pagarlo. Dos años duraron tú para pagar esos 4 mil pesos. Barbarazo, abusador, los 4 mil pesos. ¿Y por qué tú me hablas? ¿Por qué tú me hablas así a mí? ¡No puedo calmarme! Pero espérate que te puede hacer subir la presión, cálmate. Déjame ver. Mira el muchacho del diablo, ¿o tú? Es que tú me vas a morir a mí. Pero tú tienes la presión alta. ¡Tú me vas a morir! ¡No, no, 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 no te incomodes, no! Ay, muchacho, pero tú eres como medio loco, oye. Ay, la suerte, la suerte que yo tomo pastilla para la presión. Toma, tómate esa, corre, corre, corre. ¡Corre que tiene la presión alta! Sí. Ay, mi gente, de la alta gracia, pero regoce y se me muera aquí en la casa. Ay, Dios. Pero, ¿y tú tienes que incomodarte así porque tú me vas a cobrar cuatro mil pesitos, muchacho? Es que tú me desesperes de tú que me tienes así porque tú siempre me envuelves y vienes con un maldito cuento, una vaina. ¡Dámelo cuatro mil pesos, me voy! ¡Dámelo cuatro mil pesos! No, 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 no. Vamos a aclarar esto. Cuatro mil, no. Yo te voy a pagar tu dinero, pero son tres mil. No, no, son tres mil. No, pero yo estoy dispuesto a pagar porque yo no me he negado nunca. Mire, el último pagare que usted hizo hace dos años no le quedan cuatro mil pesos que usted paga. Son cuatro, tú lo sabes, tú lo sabes, porque la factura no dice que son cuatro mil pesos. Ajá, ¿y la pastilla para la presión que yo te di? ¿Quién la va a pagar? ¿Quién va a pagar la pastilla para la presión? A mí está bueno que me pase. Está bien, está bien. Está bien. Una maldita pastilla que cuesta. Esa pastilla cuesta, es quince pesos en la botica. En la botica, pero ya la compré yo en una farmacia y tengo que ir, y gasto mucho dinero para comprar esa pastilla. Son tres mil pesos ya, ¿qué te debo? No vamos a discutir por eso. Está bien. ¿Te voy a descontar la pastilla ya? ¿Y voy a salir de ustedes? Sí, sí. No, yo voy a salir de ti ahora mismo. Yo no te voy a cobrar más. Yo voy a llamar a la tienda, que te manden un algo así, que te hagan un embargo, que te lleven los muebles. Ah, ok. Vamos a resolverlo. Claro, sí. Ah, vamos a resolverlo. Tú eres un hombre, ok. Ah, yo soy un hombre. Sí, yo voy a llamar ahora mismo. Si lo llaman, llaman, vamos a resolverlo. Ya, pero dichoso que eres. Tú sabes por qué no te embargas, porque ni minutos tengo. No, te encamino, mire, mire. Llame del mío, llame del mío, que me embarguen. Si son guapos, sí que me embarguen. Ah, ok. Sí que me embarguen. No, está bien. Yo llamo, que el coger el diablo, tú me estás presionado con mi coño, tú no lo coges. Que me embarguen, que llame. Mire, don, no, venga, mire, tengo una situación aquí con este hombre de verdad incómoda, porque era cuatro mil pesos. Me dio una pastilla que cuesta 15 pesos y ya por eso me descontó mil. Ahora que son tres mil pesos, dije que yo le debo. No, 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 espérate, espérate. Vamos a aclarar esto para que no nos matemos. Aquí no hay que aclarar nada. Aquí no hay que aclarar nada. Tú le estás diciendo a él que yo debo tres mil, yo debo dos mil pesos. No hable disparate, no hable disparate que te traigo el teléfono a la cabeza. Yo no me he comido nada, usted también no me ha dado nada, usted no me ha dado nada aquí en esta casa. ¿Y de qué teléfono tú estabas hablando, pues, jefe? ¿Y tú crees del teléfono mío? Yo lo voy a prestar para que a una de ellas me dan menos de mil pesos. Te lo voy a dejar mil porque es a ti. Porque yo al que hablo de ese teléfono le cobro dos mil pesos de una vez. Oíste, te lo estoy diciendo. Quedamos dos mil ya para yo salir de esa maldita vaina que no quiero que mi bro me va a mi casa. ¿Cuánto fue que quedamos? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Dos mil pesos. Quedamos dos mil. Quedamos dos mil. Quedamos dos mil. Y voy a salir de ti. Y voy a salir de ti. Dame dos mil pesos. Dame dos mil pesos, yo no aguanto. Yo no aguanto en esta situación. Yo no griste, tú eres un hombre. Yo no aguanto en esta situación. Tú estás muy nervioso, loco, tienes que bajar. Porque tú me desesperas, porque tú me pones nervioso, por eso. Espérate, que yo te voy a arreglar tu nervio ahora mismo. Dame arreglar el maldito cojín, que ahorita dice que le desacosteja el cojín, que son mil pesos. No, no, yo no quiero, yo no bebo. Yo soy cristiano, estoy visitando el templo. No, yo te cobro con un trago de rombo, te viste un trago de rombo, son mil pesos. Te juro por la salud de mi madre. Óyeme bien, yo soy muchacho. Quedamos dos mil pesos, te juro por la salud de mi madre, te puedo un trago y no te lo voy a cobrar. Te lo cobré ya, toma, para que te baje de esos nervios, que te veo nervioso. No te lo voy a pagar. Te lo juré por mi madre, yo soy muchacho. Dos mil pesos, ¿verdad? Dos mil. Te conozco. Dos mil pesos. Bebe, bebe. Dámelo dos mil pesos. No, dos mil pesos, tú quieres decir. ¿Eh? Dos mil. Dos mil pesos. No, no, yo soy muchacho. no, 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 espérate, 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 dos mil pesos, me dijiste que no me lo iba a cobrar. Ah, el primero, te diste otro. No, no, yo te dije el primer trago, no te lo voy a cobrar, te diste dos, el otro son mil. ¿Qué damos mis pesos ya? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esta situación, uno se mete por tal romanga en la calle. Ya, puto maldito, ladrones, te van acabando en el barrio, pasarlos, yo quisiera agarrar a uno, que lo voy a dar en la cabeza, que lo voy a explotar. Ven, sí, no, a mí no me importa lo que pase allá afuera, es mi cuarto. Ahí tiene 50 pesos. Espérate, ¿cómo que 50 pesos? 150 pesos. No, eso no es pagándote que estoy. ¿Y qué es esto? Ah, para que te vaya en carro, ¿por qué te roban el motor? ¿Léas a ti? Ahí va. A los bomberos, hay un repetero, hay un repetero, mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego.